¡Hola a todos! Para todos aquellos que hayan hecho la misión y recogido las 50 piezas del coche Alien en el modo campaña, ya sabéis de qué garaje os estoy hablando. Para todos aquellos que todavía no lo hayáis hecho, si os interesa, tengo una guía con las 50 partes, la localización y cómo recoger cada una de esas partes. La tenéis subido en el canal y aparte en la descripción. Pero como todavía no han salcado trucos ni glitches de dinero y subidas de experiencia que son los que más os interesan, de momento os traigo esta curiosidad. Para ello, la localización en el mapa. Nos vamos a dirigir al punto donde estáis viendo. El circulillo ahí donde señaló el mapa nos tenemos que venir aquí. Y entonces tenemos que buscar una caravana. Es muy simple de encontrar porque como veis es la casa que tengo justo detrás. Una casa de color amarillo, así estilo hippie. Y el garaje de este coche Alien del Space Docker se encuentra justo a mi izquierda. La que tiene una tela de color azul en el tejado. La forma difícil de entrar, dar marcha atrás y cuando justamente estáis al lado de la puerta, darle a la Y en Xbox o al triángulo en Play 3. Pero hay otra forma de entrar mucho más sencilla. Como habéis visto, a mí ni me ha salido. La he estado probando un par de veces. Pero bueno, para no complicaros la cosa, os subís al tejado, como habéis visto, ponemos el coche ahí, nos subimos y es muy sencillo. Vamos a entrar aceptando una actividad. Una vez que tengamos la actividad, la aceptamos y esa actividad se nos cargará. Para todos aquellos que no tengáis ninguna actividad, simplemente llamáis a Simeon o a cualquiera para solicitarle una actividad. Una vez dentro, como veis, le damos a confirmar ajustes, pero no vamos a hacer nada más. Simplemente confirmar ajustes y luego ya le vamos a ir a dar para atrás. Para abandonar esta actividad, sin llegar a hacerla. Y como veis, al cargar de nuevo la partida, habremos atravesado lo que sería el tejado de la casa y estaremos dentro. Al igual que cómo entrar en la casa de Lester para enseñaros el easter egg de CJ, que ya también lo tengo subido por ahí. Pues es para entrar en los edificios que ya están, digamos, editados dentro del mapeado de GTA, ¿no? Entonces os lo traigo para todos aquellos que todavía no hayáis recogido las 50 piezas en el modo campaña. Que es aquí, este es el garaje donde aparece el coche alien, ¿no? Una vez recogidas esas 50 piezas, el loco este monta un aparatejo que sale volando y aquí sale este garaje, quedaría abierto y podremos salir con el coche alien en el modo campaña. Es la única forma de conseguirlo. Hay otras formas que ya los han quitado, tipo mods y hacks y tal, que yo no uso. Yo simplemente uso trucos y glitches que se pueden hacer, digamos, con un mando, dando entrar y salir, etc. No uso ni hacks ni mods, así que para aquellos que me piden dinero, dame furia, dame dinero y tal, yo no lo siento, pero yo no lo puedo hacer porque no tengo hacks ni sé usarlos ni los voy a utilizar. Yo simplemente voy a aprovecharme, digamos, de estos bugs de error de programación del propio juego, ¿vale? Y nada, chicos, esto es todo de momento. Que se me olvidó deciros cómo entrar en la casa de Lester, se me olvidó explicaros cómo salir, pero para salir de una manera muy sencilla, ¿vale? Simplemente en este momento yo ya no tenía una actividad, como veis, llamó a Martin, por ejemplo. Para tener una actividad, le damos a solicitar actividad, da igual a quien llaméis, ¿vale? La cuestión es tener una actividad para poder entrar y salir de los edificios. Para salir va a ser exactamente igual, de la misma forma de lo que hemos hecho para poder entrar. Ahora espero aquí un momento a que reciba esta actividad, saco el móvil, le doy a Martin, acepto esta actividad. Se nos va a cargar la actividad y una vez que estemos dentro, le doy aquí abajo a confirmar ajustes y no tocamos absolutamente nada más, simplemente le damos hacia atrás para volver. Le damos atrás, salir, ¿estás seguro? Sí, para atrás. Y ya de esta forma ya se nos cargaría y estaríamos fuera del mapa. Pues ya os digo, en cuanto tenga truco de dinero, truco de duplicar, truco de subir de RP, que no sé si van a permitir hacerlo porque lo están parcheando muy rápido, pero aunque sean consejos de misiones como he hecho en vídeos anteriores, os lo traeré, tranquilos, no paséis pena, que en cuanto sepa algo os lo subiré. Pues eso ha sido todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!